Gracias paisano, feliz, imagínate, feliz, orgullosa, agradecida, no tengo solamente más que palabras de agradecimiento y nada, que me dieron también la sorpresa que vamos a estar en Guadalajara, donde, bueno, mi familia no puede estar esta noche conmigo pero les di la sorpresa la tarde que íbamos a estar en Guadalajara y allá lo vamos a celebrar con pozole y pirria y todo y tecuino y demás ¿Qué significa esta vestimenta, este vestido negro? ¿Representa algo para ti o por qué lo escogiste? Nosotros escogimos un vestido de los realities, la gente del museo me preguntó de qué manera me gustaría a mí que la gente se tomara una foto conmigo y yo dije, bueno, puede ser a través de los realities y escogí este vestido que me gustó muchísimo, que fue de una final de Va por ti para Univision y es de Michael Costello, un diseñador que conmigo ha trabajado muchísimo y me encanta todos sus diseños y por supuesto plasmado con Aldo Rendón, Weitzman, Elberni, Glam, mis paisanas que también están siempre conmigo y es una manera también de agradecer a toda la gente que siempre ha estado conmigo de alguna u otra manera Eso representa sin duda muchos años de trabajo, toda tu trayectoria y qué padre que la gente pueda venir y a tomarse porque la gente te quiere mucho Para mí es una papachoa al alma En esta carrera se pasan cosas buenas, cosas malas y me quedo con las buenas Y esta noche es una de ellas y me la llevo para toda la vida Ver la cara de Mateo para mí es... Ay, yo te amo, gracias, gracias, yo los amo a ustedes ¡Nadie! 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 Pero si te pareces y de ser... ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Quedarte de alguna manera inmortalizada porque esa es la palabra, pues para mí significa muchísimo Yo solamente esta noche tengo más que palabras de agradecimiento a la gente del museo, a los fans, a la gente que votó, a mi familia, a mis amigos Ya sabes al lado de quién vas a quedar Por un rato vamos a estar en la parte del lobby Y ya después parece que estaré como en el área de brillos Oye, ¿y el proceso, Gali? Porque quedé como con bling bling ¿Qué tan difícil fue el proceso? ¿Eh? ¿El proceso cómo fue? Veamos unas imágenes de las sesiones de fotos Fue el proceso... De verdad, ellos son meticulosos El proceso fue impresionante Yo tengo videos que ya después se los mostraré Desde el momento que te ponen unos popotes No puedes hablar durante dos, tres horas Te da claustrofobia Es un proceso larguísimo, impresionante Claro, hace tres años Bueno, en el 2019 cuando quisimos hacerla Porque ellos se tardan como nueve meses en el proceso Pasó la pandemia El cabello crece Entonces tuvimos que hacer como varios ajustes Pero bueno, aquí la tienen ya en el museo Gali, ¿qué tan difícil ha sido conjuntar tu vida profesional Con tus actividades como mamá, como esposa? ¿Cómo se te cargando? Es difícil, claro ¿No? Porque... Y no nada más digo yo que trabajo en televisión Es difícil para cualquier mujer que sale a trabajar todos los días Porque todos los días tienes que salir Persinarte y dejar a tus niños Y salir y apartirte el alma en el tráfico Hoy en día con la inseguridad que vivimos Te persinas y lo único que pides a Dios es regresar a tu casa Como mujer ¿No? Porque vivimos en una sociedad Donde desgraciadamente Pues sí Sí, tenemos miedo a salir a la calle Gali, con todo esto que nos platicas ¿Te consideras una mujer empoderada, Gali? Me considero una mujer trabajadora Eso Más que empoderada ¿Sabes? Porque la palabra empoderada se puso de moda Pero yo creo que Siempre hemos sido unas mujeres fegonas O sea Yo pienso en las mamás En nuestras mamás ¿Viste mi mamá? Pienso en mi abuela que tuvo Las abuelas tenían 6, 8, 10 hijos Sí Mi mamá tuvo 3 hijos Y así, ¿sabes? Es el ciclo Pero Piensa en tu abuela Que salía a trabajar Con 8, 10 hijos Sin un celular Hoy en día tenemos La maravilla de la tecnología Que sales Y con una llamada Estás en tu casa No sé cómo la hacían las mamás de antes De verdad Mi respeto Gali Manda pues un mensaje A todas esas mujeres Que te vayan como un modelo a seguir Para que vean que los sueños se cumplen No, siempre Yo me siento muy bendecida Y sobre todo Por todos los mensajes Que me llegan todos los días A través de las redes sociales De verdad Gracias Y gracias al Museo de Cera En la Ciudad de México Acá estamos No tengo Más que agradecimiento Esta noche Un mensaje Que te gustaría que perdurara Igual que tu figura Que te gustaría que recordara De ti Que la vida te puede luego revolcar Y te vuelva a revolcar Pero sabes qué Yo siempre pienso En esto Todo estuvo bien Todo está bien Y todo estará bien Siempre Y la vida es así La vida solamente hay que sonreírle siempre Gracias 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 Para que la tomen Y la vida solamente hay que sonreírle siempre Y la vida solamente hay que sonreírle siempre Y la vida solamente hay que sonreírle siempre